Hola. Hola, buen día a todos y a todos. Como hemos podido ver, estamos en las instancias del cumplimiento de 5 años del femicidio de Lucía Pérez y dedicamos especialmente la jornada de hoy a reflexionar sobre esta cuestión haciendo eje en el jury de enjuiciamiento a los jueces y la reapertura del juicio por este femicidio. Las compañeras que nos acompañan hoy ya han participado de los encuentros, Cecilia Secreto y Gabriela Carou, así que damos inicio a este nuevo encuentro. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Bueno, voy a comenzar sin mucho preámbulo. Yo voy a trabajar en el plazo de cálculo, una hora, pero un poquito menos quizás, cuatro teóricas, cuatro filósofas contemporáneas nacidas entre 1945 y 1957. Más o menos todas tienen una misma edad, incluso una producción permanente y actual. Se las podría organizar en su presentación de diferentes maneras, en el sentido de cualquier alternancia podría ser posible. Sin embargo, yo elegí comenzar por Celia Moroz, continuar con Zayla Benjavid y Judith Butler y culminar con, bueno, un fragmento o algunos fragmentos semejantes al escogido en esta presentación. Un libro de publicación muy, muy reciente que se llama Feminismo para el 99%, que es un manifiesto y que, bueno, me parece que es una voz interesante para entender de qué está hablando hoy el feminismo, o uno de los feminismos, porque sabemos que el feminismo es un movimiento, por lo tanto hay muchas voces que se superponen e incluso se contradicen. Pero, como yo soy del área de las letras, es decir, mi métier es la literatura y desde la literatura llego a la teoría literaria, no me perdonaría no haber traído literatura a este encuentro. Así que también voy a comentar un cuento de Mariana Enríquez que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, del libro Las cosas que perdimos en el fuego. Todo eso, en un periodo de tiempo relativamente breve, por lo tanto, de estas cuatro autoras se sobreentiende que, no solamente, no voy a decir casi nada, sino que he intentado armar entre ellas un itinerario que tenga una línea conectora para que no queden los conceptos sueltos y poder hacer un itinerario teórico, un itinerario de lectura. Bueno, esa es, digamos, la intención de esta presentación. Se parte de varios presupuestos teóricos. Obviamente no se puede en este momento hablar o explicar esos presupuestos teóricos, pero sabemos perfectamente que el conocimiento siempre llega a través de cualquier vía, es decir, quizás a partir de esta exposición o de esta presentación se recurra a ver qué es lo queer o qué se entiende por acto performativo, por performance, o bueno, otros conceptos que irán apareciendo. Filósofas, antropólogas, feministas. El encuentro de hoy se llama del foco al enfoque feminista. También podría ser del enfoque al foco porque, bueno, también vamos a hablar de fotografía. ¿Cómo se llama esta presentación? Elegí precisamente ese cuerpo de fondo porque vamos a hablar de los cuerpos sobre todo, y el título es muy largo, incluso es más largo que lo que alcancé a escribir ahí. El título que le puse, que intenta precisamente representar o mostrar esa línea de lectura que unifica a estas cuatro teóricas, dice, mientras que la razón patriarcal, la razón patriarcal, crítica de la razón patriarcal, es un libro fundamental de Amorós, insiste en querer definir quién somos y se escandaliza por los derechos de los otros, los derechos de los otros es un libro fundamental de Benjavid, los cuerpos repensados, concepto de Judith Butler, promulgan un feminismo para el 99%. concepto de Nancy Fraser y otras. Amorós, bueno, podemos detenernos por acá, y acá tenemos a nuestras cuatro mujeres. Voy a comenzar este rápido y ajustado recorrido con Celia Morós Puente. Creo que Amorós, además de funcionar como puente, se presenta como una puerta, necesaria para comenzar o retomar, desde el pensamiento filosófico, un giro sustancial en el pensamiento patriarcal. Aquello que ella misma denominó feminismo filosófico. Lo que Amorós sostiene es que es necesario desmontar el armado de la exclusión y de su invisibilización como sistema de dominación. Ella dice literalmente o textualmente, hay que aclarar, por otra parte, que prefiero con mucho hablar de feminismo filosófico que de filosofía feminista. A la filosofía como tal quizás no sea pertinente adjetivarla. Prefiero hablar de feminismo filosófico, pues lo que se quiere dar a entender con esta denominación es que el feminismo es susceptible de ser tematizado filosóficamente. Para ello, entiende que el feminismo filosófico constituye una crítica de la crítica, es decir, un pensamiento del pensamiento. En plena crisis de la conciencia europea. ¿Por qué en plena crisis de la conciencia europea? Porque Celia Amorós atravesó el franquismo. Y quizás esta sea una de las citas o uno de los fragmentos de la teoría de Amorós que más van a encontrar recitadas o recuperadas cuando aludimos o acudimos a ver qué es lo que Celia Amorós dijo. Y es lo siguiente. La ausencia de la mujer en este discurso, como toda ausencia sistemática, es difícil de rastrear. En cierta manera es lo que estamos haciendo en este conversatorio, ¿no? Es decir, rastrear esa imagen de lo femenino o esa mirada de la mujer, desde la mujer también. Es la ausencia que ni siquiera puede ser detectada como ausencia, porque ni siquiera su lugar vacío se centra en ninguna parte. La ausencia de la ausencia. El logos femenino o la mujer como logos. Emerge a veces en el discurso masculino como una isla en el océano, como lo gratuito y lo inexplicable, lo que inesperadamente se encuentra sin haberlo buscado. Esa es la definición o la reflexión que hace Amorós acerca del espacio asignado a la mujer. Vacío, que además también tiene mucho que ver con recoger cierta postura lacañana acerca de que la mujer es vacío, que la mujer no existe. Digamos, el psicoanálisis también está en el fondo de todos estos cuestionamientos. ¿Cómo entiende Celia Amorós al sujeto del discurso filosófico? Nosotros incluso estamos hablando muchas veces de sujeta, con su doble acepción. Bueno, sujeta como sujeto femenino y también sujeta-sujeta como verbo de estar sujetada. Es decir, somos sujetas-sujetas. Bueno, acá hay algunas imágenes. Puedo detener ahí. Se ha hablado muchas veces de las contradicciones del discurso filosófico como discurso de la universalidad. Que se yo, desde Aristóteles, ¿no? El universal. Construido, sin embargo, sobre una sociedad desgarrada por los conflictos entre clases, razas y distintos grupos sociales. Tampoco es el varón... Ah, esto me parece fundamental, digamos. Me parece interesante de rescatar esto que dice Celia Amorós, ¿no? Sobre todo cuando conversamos con los demás acerca del feminismo. Dice, tampoco es el varón sin más el sujeto por excelencia del discurso filosófico. Son, obviamente, determinados varones, pertenecientes a determinados grupos sociales, dominantes y ascendentes. Se dirá que el análisis que hacemos las feministas del patriarcado es una hipóstasis, que partimos de una sustantivación de los atributos y prerrogativas del género masculino como si todos los varones los poseyeran por igual. Ciertamente sabemos que no es así, pero la hipóstasis no la hemos inventado nosotras, sino el propio sistema patriarcal. No puede decirse, sin más, que sea el varón el sujeto del discurso filosófico. Dice Celia Amorós. Pero sí que el discurso filosófico es un discurso patriarcal, elaborado desde la perspectiva privilegiada a la vez que distorsionada del varón. Eso por un lado. Por otro lado, hay algunas cuestiones que las voy a resumir, pero que también son importantes de agendar, por decir de alguna manera. Celia Amorós en la crítica a la razón patriarcal hace un trabajo que prácticamente luego todos los estudios acerca del feminismo van a retomar y tiene que ver con los paradigmas. Es decir, ¿qué se le adjudica como atributo? Atributo esencialista, quiere decir que viene con esa esencia femenina, por lo tanto también existiría una esencia masculina. ¿Cuáles son los atributos o cualidades que se irían distribuyendo en lo masculino y lo femenino? Y este trabajo que hace Celia Amorós, repito, es prácticamente un punto de partida para empezar o seguir, cuando se empieza, para empezar, y luego para seguir quienes seguimos pensando qué es el feminismo. Voy a hacer, como no está ahí graficado, voy a ir encolumnando. Hombre, mujer, cultura, naturaleza, metáfora, metonimia, representación, vacío, macho, hembra, individuo, género, concreto, abstracto. Repito, ahora lo hago en el orden sintagmático y no paradigmático. Hombre, cultura, metáfora, representación, macho, individuo, concreto. Mujer, naturaleza, metonimia, vacío, hembra, género, abstracto. Por supuesto, el individuo, porque estamos hablando del sujeto, de la filosofía, el individuo es el estatuto cultural por excelencia, es decir, el varón. Y volvemos a hacer otro paréntesis, determinados varones, etc. Y otra cuestión que apunta también Celia Moroz, no ya en crítica a la razón patriarcal, sino en teoría feminista, en estos tres libros que son tres tomos. Dice lo siguiente, el neofeminismo de los 60 y los 70 tiene un eslogan, yo uso ese término, por ahí es el incorrecto, pero quizás así se identifique porque aparece muchas veces escrito y representado en muchas pancartas. El feminismo de los 60 y de los 70 tiene el eslogan, lo personal es político, surge de ahí, de ese momento. Pero el feminismo de los 80 es un feminismo bastante más complejo, bastante más complicado, no es tan unificado, sino que en los 80 empiezan a aparecer como dos grandes escuelas feministas, que es la francesa y la anglosajona, una ligada o considerada como el feminismo de la diferencia, la francesa, y el feminismo de la igualdad, la escuela norteamericana o anglosajona. Entonces también hace una reflexión al respecto Celia Moroz, y dice lo siguiente, con las formulaciones del feminismo lesbiano y las polémicas en torno a la sexualidad, el movimiento feminista de los 80 queda dividido. Estos debates internos darán lugar a algunas reformulaciones del feminismo socialista y a nuevas propuestas como la del feminismo cultural que, contra posiciones anteriores, mantendrá que desde la ecuación mujer-naturaleza frente a la de varón-cultura, pueden establecerse vínculos directos entre las vidas de las mujeres, sus cuerpos y el orden natural. Esta noción de cuerpo femenino, han señalado las críticas, o algunas críticas, caen en la trampa del esencialismo, repitiendo las mismas técnicas ideológicas que someten a las mujeres. A mí me parece sumamente interesante porque además yo no sé qué es lo que pienso al respecto. Porque la literatura, que también es un discurso que piensa, la literatura escrita por mujeres, recurre mucho a ese espacio del cuerpo como naturaleza. Es decir, si existe un feminismo que convoca todas las voces, no solamente las voces de la teoría y de la filosofía, sino del arte y la literatura, yo al respecto no sé qué es lo que pienso, si pienso como Celia Moroz o escucho lo que escriben las escritoras. A esto voy que yo estoy exponiendo teoría, después justamente ella nos convoca y nos invita a pensar. Yo me enamoré de Sheila Benjavid y la leí por primera vez para este encuentro. Es maravillosa. Es maravillosa porque todavía existen personas que piensan utópicamente e idealistamente. Cuando yo comente ahora lo que dice Sheila Benjavid, quizás se sonrían porque es como decir, sería maravilloso pero esto es imposible. Sin embargo, ella va a promulgar casi una filosofía del amor, de una inclusión que excede todas las inclusiones pensables. Voy a recurrir a lo que ella dice, no voy a decir tanto lo que yo pienso, pero quiero sí señalar la impresión buena que tuve al leerla y al descubrirla. Y por eso empiezo escribiendo algo en primera persona. Personalmente creo y siento que el pensamiento de Benjavid es de un grado de militancia tal que por encima de pensamiento es acción y participación. Es por eso que todo lo que ella postula no está expresado en un lenguaje encriptado ni de difícil comprensión. Mi sensación, cuando leo a Sheila, es la de oír una voz de una mujer que ama al prójimo y lo desea libre en un mundo justo. Dice esto ella, y tiene esa cara de buena además, no sé. Una defensa posilustrada del universalismo sin apuntalamientos metafísicos ni presuntuosidad histórica es aún viable. Ahí está el optimismo y cómo nos posicionamos nosotros frente a ese optimismo. Tal universalismo sería interactivo, no legislativo, conocedor de las diferencias entre géneros, no ciego a ellas, sensible al contexto y no indiferente a las situaciones. El libro capital de Sheila es el derecho de los otros. Los derechos de los otros. Voy a decir esto al respecto. Muertos de nada. Perdón, muertos por nada, no es lo mismo. Era la consigna impresa en las camisetas de cientos de jóvenes que marcharon en Francia el 29 de octubre de 2005 en repudio a la muerte de Buona Troace, de 15 años, y Zayet Vena, de 17 años, ocurrida en los suburbios de París. Los jóvenes inmigrantes murieron electrocutados. Cuando se estaban escondiendo de la policía, se refugiaron como en una cabina de luz y murieron electrocutados, por eso muertos por nada. El 27 de octubre, al intentar esconderse de los policías que los perseguían. Este hecho detonó la furia de miles de jóvenes que, aunque franceses, son considerados ciudadanos de segunda por ser hijos de inmigrantes de origen africano o asiático. Las revueltas nocturnas con quemas de autos fueron los canales de expresión de la ira y el dolor de jóvenes que no se resignan a seguir viviendo en las condiciones de pobreza y marginalidad en la que viven, siendo que el racismo y los abusos policiales se ejercen con total naturalidad sobre los más de 3 millones de inmigrantes que viven en Francia. En su libro Los derechos de los otros, Zayla Benjavid analiza la problemática filosófica y política que surge con la llegada de extranjeros, inmigrantes, asilados, refugiados y forasteros a entidades políticas existentes. Estimando las fronteras de la comunidad política, analiza el movimiento de gentes, centrándose en el concepto, acá viene el concepto filosófico político de Zayla, membresía política, la cual determina los principios y las prácticas de incorporación de los recién llegados. Benjavid sostiene que son las fronteras políticas, las fronteras de los propios estados, las que definen a algunos como miembros o ciudadanos y a otros como extranjeros. En su afán de humanizar el capitalismo, intenta resolver la contradicción entre la adhesión a los derechos humanos y el derecho soberano de los estados a controlar sus fronteras. Lo que vamos a encontrar en ella, desde un punto de vista filosófico, es las antinomias dialécticas entre opuestos que deberían conciliarse. Lejos de pronunciarse en la disolución de los estados o de abandonar la posibilidad de una ciudadanía mundial, su estrategia consiste en la incorporación de los derechos de ciudadanía a un régimen universal de derechos humanos. La ética discursiva toma como punto de partida los principios de respeto moral universal y de reciprocidad igualitaria en la conversión moral que debe ser extendida a toda la humanidad. Habla, por supuesto, de cuestiones éticas, morales, humanitarias. Esto me lo voy a saltear y voy a ir a una parte que a mí me parece bueno, de ella se extrae así como lo personal es político corresponde al feminismo de los 60, de los 70, a Benjavid corresponde ningún ser humano es ilegal. Esa frase es de ella. Dice, la membresía justa que propone nuestra pensadora pretende tanto hacer honor al lema ningún ser humano es ilegal así como encontrarle una respuesta teórica y práctica a los problemas políticos y económicos que viven actualmente no sólo los inmigrantes ilegales sino también, como los hechos de octubre en Francia lo demuestran, los inmigrantes que, aún habiendo sido reconocidos como ciudadanos legalmente, no tienen posibilidades reales de acceder a la educación, al trabajo, a la salud, son discriminados, bueno, más o menos todo lo que sabemos. Y otra de las antinomias dialécticas que trata de poner en relación es la relación entre la norma y la utopía. ¿Y qué es lo que dice? El universalismo interactivo recupera un sí mismo articulado en dos sentidos, la norma y la utopía, dos conceptos que se refieren a dos visiones distintas de política. La política de la realización, que sería la política de la norma, y la política de la transfiguración, que sería la política de la utopía. Ese es el feminismo que propone Zeyla Benjavid. Y les quería, quería, no les quería, quería terminar con algo que para mí es también fundamental, porque acá es donde entra la instancia del lenguaje. En las cuatro autoras entra la dimensión del discurso y del lenguaje como, vamos a decirle elemento, por decirlo de alguna manera, que transforma y configura el mundo. Y lo que dice ella, lo que principalmente hay que tener en cuenta es que la subjetividad está estructurada por un lenguaje, por una narración y por la estructuración simbólica con que una cultura cuenta. De lo contrario, no seríamos inteligibles. La identidad se revela a través de la narración del yo. Y eso es lo que ella rescata. Las narraciones personales, particulares, individuales, no tanto las colectivas. Sigo leyendo lo que ella dice. Y estas narraciones están profundamente teñidas y estructuradas por los códigos de biografías y formas de identidades esperadas y comprensibles en nuestra cultura. Si bien se debe reconocer que esta forma de identidad está determinada, no somos simplemente extensiones de nuestra propia historia. Somos autores y personajes, dice ella. Y esto hace posible la búsqueda de la autonomía y de la identidad propia. No sé ustedes qué sintieron. Vamos a empezar con Judith Butler. El género en disputa es el libro de Judith Butler publicado en 1990. Resulta un libro fundamental para el desarrollo de la teoría queer y el pensamiento feminista contemporáneo. En este libro Butler sienta las bases sobre algunos aspectos de su teoría del género, partiendo de la idea de que el género es una construcción naturalizada como parte de un sistema de heterosexualidad hegemónica que contiene las herramientas para poder cambiarlo y replantearlo. Es decir, en la inmanencia de la misma construcción de género, existe la posibilidad de cambiar esa noción de género. Obviamente que va a haber resistencia, pero hacia allá va Judith Butler, que creo que es quien más revolucionó la teoría de género. Es decir, la que se atrevió a decir algo así como no hay género, hay cuerpos. Que cuando esto lo escuchábamos por ahí en la década del 90, resultaba hasta casi difícil de ser pensado. A mí, estoy hablando en primera persona. Y sin embargo hoy es un concepto mucho más accesible, no siquiera como entelequia, como realidad. En este libro Butler sienta las bases sobre algunos aspectos de su teoría de género, partiendo de la idea de que el género es una construcción... Bueno, eso ya lo leí. En este marco, Butler realiza un quiebre muy trascendental en la academia norteamericana al contar, al cortar con el estructuralismo dejando de lado esa tradición crítica. Argumenta que el género es una construcción cultural. Pero acá está la otra vuelta de tuerca. No se trata de continuar con el debate esencialismo versus constructivismo. Es decir, somos esencialmente varones y mujeres o estamos construidos culturalmente como varones y mujeres. Lo que ella dice es que si seguimos con eso estamos dando vuelta en un círculo vicioso que no nos lleva a ningún lado. El tema es cómo salir de ese círculo. Es decir, cómo nuestro propio pensamiento y creo que también tiene que ver con las edades nos lleva a o quedarnos encerrados en ese círculo vicioso que por otro lado siempre nos sigue dando dos posibilidades o el género es construido o el género es biológico o, bueno, Judith Butler. Butler plantea que tampoco se busca imponer un modelo contrario al esencialista en cuanto a la conformación del género en el que lo cultural se imponga como destino. De modo tal que no se trata de pasar a un modelo de género como construcción cultural en desmedro de un modelo biológico de género. Entonces, ¿de qué se trata? No se pretende repetir la rigidez biológica con otras palabras. Butler busca problematizar la construcción de género en un sentido más amplio. Por eso, a partir de los análisis de Simone de Beauvoir y de Monique Viting, Butler llega a la conclusión de que es difícil hablar de la noción de sujeto en la filosofía occidental. Volvemos a lo que decía Celia Amorós. Por eso es tan importante partir de Amorós. Porque cuando nos referimos al sujeto estamos en el terreno de lo universal que considera al sujeto varón como construcción única y dominante. Es decir, hablar de sujeto resultaría fútil para el pensamiento feminista porque la categoría de sujeto implica un universal hombre varón masculino en el sistema binario masculino-femenino. Butler toma de Foucault la idea de que no existe un sexo biológico y un género construido sino que lo único que hay son cuerpos construidos culturalmente y no existe la posibilidad de sexo natural porque los acercamientos al sexo siempre están mediados por la cultura y el lenguaje. Volvemos. Cuerpo, cultura, lenguaje, etc. El debate esencialista constructivista pierde su razón de ser porque no hay posibilidad de acceso a lo natural. Nuestro único acceso posible es al orden cultural. Decir que el género es una construcción en términos de Butler tampoco significa que sea una ilusión o una construcción artificial. Se trata más bien de que existe una producción discursiva que hace aceptable la relación binaria. acá tenemos a Judith algunos permanentemente le están haciendo notas yo creo que de todas ellas es la que está siempre siendo interpelada y echada de los países recuerdan cuando vino hace unos años que la echaron de Brasil etc. el género en disputa el feminismo de la subversión de la identidad cuerpos que importan sobre los límites materiales y discursivos del sexo cuerpos aliados y lucha política hacia unas teorías performativas de la asamblea como consecuencia el género no es a la cultura lo que el sexo a la naturaleza bueno esta cita tiene que ver con algunas de las cuestiones que acabo de exponer cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad quizás podríamos pasar o podría el lenguaje entonces crea identidades sexuales binarias fijas y excluyentes por eso hay que revisar qué es lo que decimos en lo que decimos y cuando se intenta deconstruir lenguaje en función de qué se intenta deconstruir ese lenguaje fijas y excluyentes que ignoran la fragmentación interna de la clase el color la edad la religión la opción sexual etcétera esas inscripciones del lenguaje son contingentes y crean una fantasía de estabilidad y coherencia con fines de lograr la hegemonía de un modelo y el disciplinamiento de los seres bueno acá es la relación con Foucault es decir a través del lenguaje y del binarismo y de cierto esencialismo bueno todo ese aparato como un mecanismo de control no me voy a no voy a entrar en lo performativo o en lo queer porque son conceptos tan apasionantes como como largos creo que probablemente todos los que están acá los que están acá no sé cómo se diría lo conocen y voy a leer una parte de qué es lo que sostiene ella cuando habla de repensar el cuerpo en cuerpos que importan Butler introduce la performatividad pero no como un acto singular sino como la reiteración de una norma o un conjunto de las mismas que mientras adquiere la condición de acto esconde las convenciones que la hacen una repetición respecto a la parodia no, no voy a hablar de esto bueno, en otro momento pero voy acá Butler demuestra que la heterosexualidad también es una imitación esto a mí me parece apasionante de Butler dice que la heterosexualidad ella habla de la parodia en un sentido no tanto de burla sino de exageración es decir exagerar los rasgos de lo femenino en una travesti demuestra que la heterosexualidad también es una imitación ¿qué quiere decir? bueno a mí me parece a veces que son mis alumnos más chiquitos y que les tengo que explicar todo pero justamente se trata de que nosotros también nosotros también estaríamos imitando los atributos de un género entonces performativo sería cualquier bueno cualquier disfraz estaríamos disfrazados todo el tiempo para Butler esa es la idea de la performatividad Butler demuestra que la heterosexualidad también es una imitación que busca construir una naturalidad ficticia y eso lo logra gracias a una de sus formas de operar a una gracias a que una de sus formas de operar es naturalizar y afirmarse como lo original lo primigenio y la norma es decir Dios los hizo hombre y mujer por ejemplo bien bueno de Nancy Fraser hay un concepto que se los dejo como voy a expresar una expresión coloquial picando que es algo que yo no había leído hasta el momento y ella habla de la melancolía un poco remite la teoría de Butler a aquel mito de Platón de la media naranja o de la hermafrodita ella sostiene que hay una no lo encuentro pero no importa como una melancolía de género lo llama así melancolía de género y atribuye como un estado de melancolía a todos los sujetos por no ser bisexuales eso es lo que estaría sosteniendo Butler en el concepto de melancolía de género es mucho más interesante que como yo lo estoy resumiendo pero por eso digo lo dejo no a tu criterio pero lo dejo para que voy a leer un fragmentito porque yo no quiero perderme el cuento de o puedo ir al cuento directamente porque ya hablamos de Nancy Fraser con la introducción esa de comienzo las cosas que perdimos en el fuego no sé si leyeron el cuento ¿nadie lo leyó de los que están acá? una no sé si es precioso es inquietante es molesto es incómodo ese cuento está bien que así lo sea dice una de los fragmentos del cuento ¿cuándo llegaría el mundo ideal de hombres y monstruas? se lo pregunta en un momento un personaje del cuento quiero comenzar o quiero mencionar para comenzar este apartado las diferentes condenas que menciona el maleus maleficarum para que sepamos o recordemos de qué manera la iglesia condenaba a las brujas el garrote la hoguera el descuartizamiento por caballos el taburete sumergible las garras de gato la bota malaya la rueda de despedazar la cuna de judas la sierra la horca el empalamiento el péndulo el tormento de agua sin lugar a dudas la hoguera merecería un tratado aparte sobre esta cuestión habla el cuento de Mariana Enrique en el año 2016 Mariana Enrique publica estoy tapando todo si yo pongo las hojas Mariana Enrique publica una selección de cuentos reunidos bajo el nombre de uno de ellos las cosas que perdimos en el fuego vamos a llegar a Mariana Enrique me olvido del 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 power estas imágenes las elegí en base a lo que propone Nancy Fraser en un feminismo para el 99% en donde en realidad relaciona más la cuestión feminista con el capitalismo está en contra del patriarcado pero sobre todo el patriarcado capitalista por ahí pasa la teoría de Nancy Fraser y voy a llegar a algunas imágenes de Mariana Enrique ahí está las cosas que perdimos en el fuego en 2016 Mariana Enrique publica una selección de cuentos reunidos bajo el nombre de uno de ellos las cosas que perdimos en el fuego allí cuenta una historia que al igual que en el resto de los relatos es una historia de margen ni utopía ni distopía lo que ella va a contar es una historia como les dije recién incómoda molesta en un indudable tiempo presente de una reconocible Buenos Aires en el subte de los argentinos en la pampa nuestra asistimos a la organización de una confradía de mujeres que se queman a sí mismas para no ser deseable a los ojos de los hombres y no ser violadas es más ni siquiera ser gustadas un relato que dialoga con la vida con las crónicas policiales con la historia de las mujeres con los mal llamados crímenes pasionales no hace falta que el texto lo mencione el relato no precisa de la redundancia todos recordamos el caso de Wanda Tadei la mujer del baterista de callejeros Eduardo Vázquez muerta quemada por su marido un caso como tantísimos otros mujeres quemadas tradición reforzada por el maleus maleficarum de este mismo modo murieron las brujas sin embargo también era lo que las mujeres medievales infligían sobre sí mismas como mutilación sacrificial es decir esto que propone Mariana Enríquez esto que propone Mariana Enríquez es una práctica que en la edad media las mujeres hacían con sus cuerpos la mutilación sacrificial era desfigurarse el cuerpo para no ser entregada a los hombres bueno sobre todo en relación con los abusos desfigurarse el cuerpo o el rostro para no ser apetecible como todos los relatos de Enríquez inmerso en una zona oscura busca y acá volvemos al tema del lenguaje por eso elegí este cuento también esto que dice Benjavid de las narraciones como constitutivas también de subjetividades y la importancia que tiene el lenguaje en todas sus dimensiones filosófico obviamente yo no sé si lo promulgo pero hablo también del lenguaje literario que no es un lenguaje más el cuerpo es entonces el territorio de rebelión en la narrativa de este cuento y si para eso es necesario el autoflagelo y la mutilación es preferible el propio goce que ceder al goce del otro eso es lo que está diciendo el cuento de Enrique es decir aquí el sujeto mujer es su propio objeto no se entrega más como objeto del deseo que en realidad tampoco sería objeto del deseo sino que sería deseo del objeto porque cuando nosotros hablamos o decimos esa frase que la mujer es el objeto de deseo en realidad no es un objeto de deseo es el deseo de convertirse en objeto de convertirla en objeto y eso puede suceder entre varones y mujeres o cualquier relación de amo y esclavo el deseo pasa justamente por convertir en objeto no por amar al objeto y les voy a leer y con esto termino o díganme si ya cumplí con mi tiempo porque creo que sí bueno queda acá no, no, no quiero cuento les voy a leer un fragmento entonces del cuento la ceremonia fue al atardecer Silvina usó la función video de una cámara de fotos los teléfonos estaban prohibidos y ella no tenía una cámara mejor y tampoco quería comprar una por si la rastreaban filmó todo las mujeres preparando la pira con enormes ramas secas de los árboles del campo el fuego alimentado con diario sin afta hasta que alcanzó más de un metro de altura estaban campo adentro una arboleda y la casa ocultaban la ceremonia en la ruta el otro camino a la derecha quedaba demasiado lejos no había vecinos ni peones ya no a esa hora cuando cayó el sol la mujer elegida caminó hacia el fuego lentamente Silvina pensó que la chica iba a arrepentirse porque lloraba había elegido una canción para su ceremonia que las demás unas diez pocas cantaban ahí va tu cuerpo al fuego ahí va lo consume pronto lo acaba sin tocarlo pero no se arrepintió la mujer entró al fuego como en una pileta de natación se zambulló dispuesta a sumergirse no había duda de que lo hacía por su propia voluntad una voluntad supersticiosa o incitada pero propia ardió apenas unos segundos cumplido este plazo dos mujeres protegidas por amianto la sacaron de entre las llamas y la llevaron corriendo al hospital clandestino cuando escribí en el buscador de google mujeres quemadas apareció en la lista de opciones más buscadas las siguientes las siguientes con ácido en la hoguera en la fábrica por brujas en Argentina vivas con ácido en Pakistán fábrica textil en la India a veces el buscador de google nos da nos da pautas interesantes como cuando puse el camino de la heroína buscando una vez para trabajar un personaje femenino y me apareció todo el camino de la heroína de la droga es decir no aparece el camino de la heroína en Wikipedia el centro núcleo de este relato es por decirlo de algún modo el carácter obsceno y revulsivo mujeres que eligen y se congregan alrededor del fuego no ya para contar historias ni para que las arrojen a él sino para combustionar su propia voluntad con el objetivo no ya de morir sino de vivir de garantizarse una vida futura feliz sin acosos violaciones o ultrajes físicos desfigurarse el rostro deformarse el rostro el cuerpo es la acción biopolítica o mejor dicho un acto de auto biopoder como fuerza de resistencia que deviene acontecimiento puro acontecimiento que en términos del filósofo Negri reforzaría a tal punto el poder eugenésico que hace la vida y los cuerpos de acuerdo a principios de selección y distribución jerárquica de una humanidad normativa frente a la cual toda resistencia desvío o error solo puede emerger como monstruo el monstruo es entonces la potencia de ese cuerpo colectivo que desborda y altera los principios eugenésicos en torno a los cuales occidente habría constituido y definido lo humano acordémonos que el epígrafe elegido es cuando seremos un mundo de varones y monstruas bueno y les quería mostrar esta imagen es una selección no una selección son prácticamente todas fotos de nosotras las que hacemos este conversatorio en la primera marcha de Ni Una Menos acá al Mar del Plata estamos todas por ahí estoy yo con mi amiga Mercedes me parece importante resaltar el protagonismo que tenemos cada uno cada una cada une de nosotros de nosotras de nosotres es decir cuando yo leí en el libro un feminismo para el 99% que Argentina luego de Polonia fueron los dos países que dan prácticamente inicio a la tercera ola del feminismo me emocioné porque en Argentina está Mar del Plata y el Mar del Plata está en esas calles donde nos sacamos esas fotos entonces eso también es militar ¿no? y ser sujetas no sujetas y esa es la última imagen y por ahora terminamos muchas gracias muchas gracias gracias Gracias. Hice lo de siempre, pero... Ah, perfecto. Ah, qué cuidado. Muy bien. Hoy digamos que la tecnología no está con vos. No, no sé qué le he hecho, pero está enojada conmigo. Bueno. Perfecto. Ahí está. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Ceci, por tu presentación. La verdad que me quedo pensando un montón de cosas y ahí apuntando a esos libros, algunos de ellos para continuar, ¿no?, pensando. Porque estas reflexiones que traes, y sobre todo el pensar, ¿no? Yo también leí Feminismo para el 99%, y me sucedía lo mismo, una emoción tremenda al encontrar el nombre de nuestra ciudad y pensar que, bueno, se está narrando eso que... Sí, es fuerte. Es muy fuerte. Bueno, como el título de este sexto encuentro es del Foco al Enfoque, yo ya me presenté en otras ocasiones, soy fotógrafa, soy profe de artes visuales, así que vengo nuevamente a hablar como fotógrafa y a mostrarles, a compartirles, en realidad, una selección de fotógrafas, sobre todo del período considerado de vanguardia. Bien, del Foco al Enfoque, entonces, como venimos viendo en sesiones pasadas, las mujeres fotógrafas, hacia finales del siglo XIX, ahora ya estamos a principios del XX, comienzan a encarnar el rol de la mujer nueva, una sujeta activa, dispuesta a enfocar su propia realidad y mostrarla al mundo más que seguir siendo el objeto del foco de la mirada masculina hegemónica. Hoy vamos a hacer, entonces, un breve recorrido por la producción de estas artistas de vanguardia y vamos a iniciar ya, porque son varias. La primera, Germaine Krull, nace en Prusa Oriental en 1897 y vive en diferentes continentes. Es una viajera, es una mujer apasionada. Fue considerada el prototipo de esta mujer nueva, atrevida, sexualmente liberada y esto lo va a reflejar en sus imágenes. Una mezcla entre lo que sería la garzón francesa y la flapera americana. Bueno, la vida, al igual que sus imágenes, es de mucha experimentación y acá, en esta plaquita, se pueden ver dos tipos de las imágenes que ella realizaba. Podemos decir que se fue pionera en los campos del fotomontaje de vanguardia, del fotolibro, un formato que no era habitual en la época. Yo les traigo dos para compartirles y su carrera se desarrolla tanto en estos ámbitos, en lo artístico como en lo comercial. Acá está uno de los... Tiene varios ejemplares, varios de estos fotolibros. Yo traigo dos. Uno que es por el que es más reconocida, que se llama Metal. Y bueno, para ella, el metal era la metáfora más poderosa del mundo moderno. Y en este libro va a incluir muchas de las formas industriales que fue registrando por varios lugares de Europa. El libro, técnicamente, es un álbum porque las imágenes aparecen sueltas, que son las impresiones, son 64 reproducciones numeradas, que pueden verse de manera, digamos, por separado, pero tienen un orden que ella les va dando. Ya acá podemos ver parte de lo que se llamó la nueva visión en fotografía, ¿no? Estos puntos de vista oblicuos, extremos, donde estas máquinas o estos metales, estas estructuras metálicas, empiezan a distorsionarse y a deformarse, constituyendo prácticamente abstracciones, ¿no? Por momentos distinguimos una Torre Eiffel, por ejemplo, pero es compleja ver en algunas imágenes. Fotografía va sujetos desde ángulos extremos, produciendo composiciones vertiginosas de detalles superpuestos y cruzados. Estas dos imágenes son las únicas que tienen múltiples exposiciones dentro del fotolibro de metal. Una que muestra dos generadores de energía superpuestos y las otras son varias piezas de bicicleta impresas generando esa idea también de dinamismo, algo que podemos vincularlo con otro estilo de fotografía vanguardia, que es el fotodinamismo, que vamos a ver alguna representante también. Bueno, obviamente tuvo críticas por este punto de vista tan extremo, ¿no? Que distorsiona las formas. Roland Barthes, de hecho, se mostraba escéptico ante estas fotografías de Krull, y en su famoso libro La Cámara Lúcida escribió Hay momentos en los que detesto las fotografías. ¿Qué tengo que hacer con los viejos troncos de Adjet, con los desnudos de Pierre Goucher, con las dobles exposiciones de Germaine Krull? Evidentemente, no complacía a la mirada del momento, ¿no? Estas mujeres tenían esa libertad, voy a después desarrollar esta idea, porque estaban trabajando también con una disciplina que era la fotografía, que todavía no era considerada una de las bellas artes, ¿no? Entonces, en ese ámbito tenían como el permiso, la libertad para expresar y buscar nuevas formas. Colaboró también para revistas como VIEW, el magazine francés, y acá también, ella desde los primeros números ya participa. Esta, ahí se ve en la imagen, un artículo que ella ilustra con varias fotografías, que es esta FED FOREN, que sobre todo llama la atención la foto que está en mayor tamaño, que vemos acá, donde aparece nuevamente esta idea de la múltiple exposición. Es una montaña rusa y ella utiliza el recurso de la múltiple exposición para poder plasmar en la imagen, para recuperar visualmente el dinamismo propio de esa escena fotografiada. Con lo cual no era simplemente caprichos visuales, sino que tenían, estaban en la búsqueda, en la construcción de un lenguaje específico, ¿no?, a través de la fotografía. Y el otro libro que les traigo de ella es este Estudios de Desnudo, publicado en 1930, que ya es una rareza en sí. Primero por que la autoría es individual, cuando se generaban fotolibros, muchas veces eran compilaciones de varios fotógrafos, fotógrafas, o de varios autores, y además hechos por una mujer. Así que este es un caso bastante particular. Los denunos femeninos que incluye van de lo convencional a lo experimental y vanguardista. La fotógrafa escribió que el objetivo de su proyecto era la belleza, comparando su tema con una mañana de verano que siempre he disfrutado. Las contribuciones de Krul al género exploran la pura fisicalidad del cuerpo y desenmascaran las distorsiones inherentes a la realidad. A diferencia de otros contemporáneos en París, como Quartez o Man Ray, evitó el uso de espejos distorsionadores y trucos de cuarto oscuro para someter al desnudo femenino a la experimentación modernista. En su lugar, ella utilizó una luz dramática, ángulos de cámaras radicales y un enfoque poco profundo y un tono de impresión sutil para comunicar cómo el cuerpo puede hablar de una belleza poco común y al mismo tiempo ser testimonio del tiempo y la experiencia. Man Ray, fotógrafo bastante conocido del período de vanguardias, llamó a Germain su igual. De hecho, dijo Germain, tú y yo somos los mejores fotógrafos de nuestro tiempo, yo en el viejo sentido, tú en el moderno. Sin embargo, más allá de este reconocimiento verbal, el nombre y la trascendencia del trabajo de Krull son prácticamente desconocidos en nuestra época. No gozan del mismo reconocimiento que sí tienen los trabajos de Man Ray. Ana Hodge, bueno, fue introducida ya por Andrea Brunotti en el encuentro anterior, así que yo simplemente voy a pasar las imágenes y tal vez sí rescatar una cita de ella. Bueno, es considerada como una de las representantes del dadaísmo, ¿no?, a través de estos fotomontajes que realiza. Justamente esta imagen habló Andrea Brunotti en encuentros anteriores. Ella lo que dice es que la mayoría de nuestros colegas masculinos nos consideraron durante bastante tiempo como unas principiantes encantadoras con cierto talento, negándose implícitamente, negándonos, perdón, implícitamente cualquier estatus profesional. Bueno, ya va a aprovechar, ¿no?, su trabajo, todos estos recortes, las superposiciones, la posibilidad de construir nuevos espacios, nuevos personajes, nuevas situaciones. Ella estaba fascinada por los avances que experimentaron las mujeres de su época, ¿no?, y va a representar muchas veces el cuerpo femenino, esta idea de la nueva mujer. también va a confeccionar algunas obras con temáticas andróginas, ¿no?, sobre el amor lésbico. A pesar de que sus colegas le negaron el lugar que merecía dentro de los círculos artísticos, Hannah Hoch es considerada hoy como una figura clave dentro del dadaísmo. Pero fue mucho más que eso, pues, durante más de 60 años que estuvo activa, creó una obra que es realmente vasta y que podemos ver, inclusive, cómo va evolucionando a lo largo de los años. Ilse Bing es otra fotógrafa experimental. Esta creo que es su imagen más conocida. Está capaz que aparece en algún libro de historia de la fotografía, pero no todo el desarrollo que ella hizo de este lenguaje. Utiliza diversas técnicas fotográficas, manejo de flash electrónico, hace fotografía nocturna también en su época. Aprende de manera autodidacta y se puede ver ya en sus imágenes la influencia del diseño y todo lo vinculado con la escuela Bauhaus. Ella dice, sentí que la cámara crecía como una extensión de mis ojos y se movía conmigo. Para dar a entender un poco la sensación que le producía, ¿no? Fotografiar y fotografiarse. En los años 30 se mudó a París, atraída por la vanguardia y la vida cultural artística. No tardó en hacerse nombre en la sociedad fotográfica parisina y ahí la vemos en este segundo retrato nuevamente con esa cámara pequeña para la época que era la cámara leica. De hecho, ese fue el nombre que recibió un apodo por parte de sus pares varones, específicamente del crítico y fotógrafo Emanuel Suyes, que era la reina de la leica. Bueno, acá vamos también viendo esto, ¿no? Estos recortes tan particulares donde solo enfoca partes de los cuerpos de estas bailarinas o esta serie de imágenes que es mucho más grande. Yo acá hice una pequeña selección del cancan francés en el Moulin Rouge. Bing dijo, Fue una época de exploración y descubrimiento. En ese momento, queríamos mostrar lo que la cámara podía hacer, que ningún pincel podía. Y rompimos todas las reglas. Fotografiamos a la luz, incluso fotografiamos la luz. Usamos una perspectiva distorsionada y mostramos el movimiento como un borrón. Lo que fotografiamos también era nuevo. Papel rasgado, hojas muertas, charcos en la calle. La gente pensaba que era basura. Pero ir en contra de las reglas abrió las puertas a nuevas posibilidades. Bueno, en 1940, cuando el nazismo invade Francia, Vini y su esposo, ambos judíos, fueron colocados en campos de concentración separados en Francia. Afortunadamente, gracias a sus influencias, el editor de Harper's Bazaar le consiguió visas para que puedan emigrar a los Estados Unidos. y un poco ella, ya en Estados Unidos, declina la producción. Acá tenía para mostrarles como última imagen de ella. Me sorprendió muchísimo encontrarlo. Esto es una técnica de laboratorio que se llama solarizado y que, bueno, habitualmente atribuida a los fotógrafos de vanguardia, ¿no? Como técnicas para, de alguna manera, alejar a la fotografía en esta búsqueda de la fotografía, tratando de validarse como una de las bellas artes, quitándole esta referencialidad tan potente, ¿no? Entonces, vemos ahí, digamos, que los tonos están trastocados. Ilse nos legó una obra caracterizada por el uso, como decía, de este tipo de perspectivas, de composiciones, tal vez no convencionales para su época. Y aunque, al igual que le sucedió a las contemporáneas, este crédito nunca fue de ella, ¿no? Las técnicas aparecen como descubiertas por los fotógrafos de vanguardia, que ahí un poco los voy a ir mencionando, porque además estuvieron algunos vinculados sentimentalmente con ellas. Bueno, Wanda Wills se supone que ha hecho una muy prolífica obra vinculada con el futurismo, movimiento complejo para ser mujer y estar dentro de él. Ella nace en Trieste, en 1903, y es hija, ¿sí?, de una familia que ya se desarrolla profesionalmente la fotografía, y tanto ella como su hermana son fotografiadas a lo largo de toda su infancia y adolescencia, sistemáticamente, así que cuando buscamos a Wanda Wills, los archivos que encontramos muchas veces son los retratos que su padre o su abuelo le hicieron a ella y a su hermana. Pero encontramos, sí, algunas imágenes y hay, digamos, hay imágenes de producción propia. Cuando su padre muere, bueno, las dos hermanas, en realidad, Wanda y Marion, se hicieron cargo del estudio y siguieron con esta práctica. Pero, básicamente, como estudio, como estudio profesional, trabajaron los retratos, los paisajes y encargos, ¿sí?, de fábricas y empresas instaladas entonces en la ciudad. A pesar de que Marion se inclinaba más por la pintura, como lo demuestran las acuarelas y los óleos, ahora paso a la otra. La hermana se encargaba más de todo lo que eran los retoques dentro del estudio, que en general eran las tareas femeninas, digamos, fotográficas, el copiado, el retoque, la iluminación de copias, pero fue Wanda la que tomó la cámara y decidió crear imágenes propias. Esta, tal vez, es la imagen más conocida de ella, Joy Gato, de 1932, en la que ella superpone la imagen suya y la de su gata blanca y negra, Musincina. Este resultado, hoy en era digital, es un simple paso en Photoshop, pero pensemos que en técnicas de laboratorio era un laburo bastante complejo porque había que pensar muy bien dónde iban a caer las luces y las sombras dentro de cada uno de los retratos por separado, que son los que vemos a la izquierda, para que luego en ese montaje, en esa superposición, se rescataran ambos rostros. Bueno, ella queda de alguna manera fascinada por el dinamismo, por lo que se llamó fotodinamismo futurista. ella fotografía a Marinetti y a partir de ahí queda en contacto con él y explora algunas de las técnicas que los hermanos Bragaglia propiciaban a través de este manifiesto del fotodinamismo futurista. Hace uso de un elemento propiamente fotográfico que es el tiempo de obturación y las múltiples exposiciones. bueno, ella acá es una prueba que va haciendo con la idea de la superposición, la iluminación de las manos en diferentes posiciones, lo que va dando esa idea de fuerte, ¿no?, de movimiento. Pero también tiene estas imágenes como estas, el desayuno futurista, que está vinculado ya con otros elementos, concretamente con el tactilismo que propone en un momento Marinetti, como dejando de lado un poco tanta cuestión perceptual, visual, y empezar a explorar el mundo a través del sentido del tacto, ¿no? Entonces, vemos que esta composición, este bodegón, podríamos decir, está hecho a partir de elementos que justamente refieren a diferentes tipos de textura. Bueno, esta es la última imagen que traigo de Wanda Wills. Ella experimentó, realmente hoy encontramos con mucha dificultad algunas de estas imágenes, pero sabemos que ha trabajado, ha explorado más fuertemente las propuestas del fotodinamismo. Y voy a pasar ahora a Lucía Mojoli o Lucía Schultz, en realidad, porque después de leer un poco la historia ya uno no quiere nombrarla por su nombre de casada, o Lucía Schultz Mojoli, pero bueno, si la vamos a buscar probablemente aparezca como, hablando del buscador, aparece como Lucía Mojoli, fotógrafo, además, no aparece siquiera como fotógrafa. Como muchas mujeres de su tiempo, a menudo ella se encontró a la sombra, proyectada de sus compañeros masculinos, los ilustres, los que están ahí en primera plana. Uno de ellos resultó ser Mojolinagui, Laszlo Mojolinagui, su esposo. es el que vemos ahí, fotografiado por ella. Después de casarse en 1921, la pareja se muda a Weimar, en Alemania, para que él pudiera comenzar una cátedra en la Bauhaus. Mientras él enseñaba, ella se formó en fotografía, cuando todavía no era una disciplina formal dentro de la escuela, pero sí estaba como práctica habitual, y se desempeñó como aprendiz en el estudio de fotografía de Otto Eckner. En 1926, ya ella dominaba una amplia gama de técnicas, e instaló un cuarto oscuro en su casa, y comenzó a colaborar con su esposo en formas experimentales de fotografía sin cámara, que es la imagen que vemos allá. Si buscamos este tipo de fotografía, fotografía sin cámara, los fotogramas, los famosos fotogramas, la autoría de la técnica es de estos fotógrafos de la Bauhaus, de Mojolinagui, de Manray, son los que van a aparecer como quienes experimentaron, exploraron, descubrieron, y en ningún momento va a aparecer la mención. Bueno, este retrato que estamos viendo acá es uno de los retratos más icónicos de Lucía, es una fotografía sin título, donde aparece ahí como, da esa idea, se lo ve el simpático, sonriente, como, hay como si fuese una complicidad, como que está todo bien en esa relación. A pesar de las apariencias felices, digo, su relación comenzó a deteriorarse cuando él negó darle crédito a Lucía por muchas de sus colaboraciones incluidas en el célebre libro Pintura, Fotografía y Cine. Directamente ni aparece. Bueno, esto no fue lo único, la otra gran omisión que sufrió es que Lucía hace las fotos de la Bauhaus, va a fotografiar la escuela alemana en diferentes períodos y también a las mujeres que trabajaban y estudiaban dentro. Acá hay otro grupo. Bueno, no fue hasta 1954 que Walter Gropius, el fundador y exdirector de la Bauhaus, va a reconocer que estas fotos eran de ella, eran usadas sistemáticamente en publicaciones, en difusión de catálogos y demás y no era nombrada su autoría. Él reconoce entonces que sí, que estaban en su poder estos negativos, que los había estado reproduciendo y que no tenía ninguna intención de devolvérselos. Los registros visuales de Lucía, de la escuela, han circulado sin atribución durante años para promover la estética de la Bauhaus. De hecho, 49 de sus grabados aparecieron sin acreditar en el catálogo que acompañaba a la exposición de Bauhaus, 1919-1928 del MoMA, que se montó en 1938. Obviamente, con la participación y complicidad de Gropius. Como parte de sus esfuerzos legales para recuperar todos los negativos, Lucía escribió, todos, excepto yo, han usado y reconocen haber usado mis fotografías. y muchas veces también, sin mencionar mi nombre. Todos, excepto yo, han obtenido ventajas del uso de mis fotografías, ya sea directa o indirectamente, de varias maneras, ya sea en efectivo o en prestigio o en ambos. Su afirmación, finalmente, tuvo éxito, lo que condujo a la devolución de 230 negativos, existentes para 1957. sin embargo, el reconocimiento de su influencia, tanto como colaboradora en los experimentos fotográficos de Mojol y Nagy, como agente en la construcción de la identidad visual de la Bauhaus, podríamos pensar que sigue siendo un proyecto en curso. Y quería terminar porque ella fotografía a Florence Henry en 1927 y ya empezamos a ver un poco esta complicidad entre mujeres. Voy a pasar a presentarles a ella. Es una fotógrafa que va a explorar varias cuestiones vanguardistas, el retrato, pero sobre todo vamos a encontrar mucho el trabajo con reflejos. Comienza a incursionar en la fotografía y ella decide apartarse de su formación inicial, que era la pintura. En sus imágenes fotográficas se observa la manipulación de espejos y prismas, objetos reflectantes para enmarcar, aislar, duplicar, e interactuar con sujetos. Una de las características más distintivas y experimentales de su trabajo fotográfico a menudo confunde la capacidad de los espectadores entre la realidad y el objeto, generando estos espacios muy ambiguos. Aparece también mucho el autorretrato en su producción. Yo solamente seleccione algunos. Ella a los 34 años ingresa como estudiante no matriculada en la Baujas y es ahí donde conoce, donde estudia fotografía como Jolinagui y a partir de, a través de él, entabla esta relación de amistad con Lucía Jules, quien fue una de las que más la animó a que incursionara en la fotografía como una nueva manera de crear, ¿no? de creación. Acá vemos otra de sus trabajos, tiene mucho con estos bodegones, se multiplican los espacios, ¿no? a partir de, de los espejos. Ella dice, con la fotografía lo que realmente quiero hacer es componer la imagen como lo hago con la pintura. Los volúmenes, las líneas, las sombras y la luz, deben someterse a mi voluntad y decir todo lo que me gustaría que dijeran. Todo esto bajo el estricto control de la composición, porque no pretendo poder explicar el mundo, ni explicar mis propios pensamientos. En 1929, ella estableció su propio estudio fotográfico en París, enseña fotografía a artistas como Giselle Fren y Lisette Model. Durante la ocupación nazi, el material fotográfico se volvió difícil de adquirir y el estilo experimental de Henry corría el riesgo de ser considerado generado. Ella vuelve a la pintura y... Pero bueno, fueron sus fotografías estas que, un poco las que recorrimos entre 1927 y 1940 las que nos dejaron estas impresiones duraderas tanto en sus contemporáneos como en generaciones posteriores. Ellen Auerbach o Ellen Rosenberg, porque todas aparecen con sus nombres de casadas. Tal vez... Voy a adelantar un poquito, porque en realidad de Ellen me interesa... Vamos a ver algunas imágenes. esta es un retrato que le hace Gret Stern y ahora quiero hablar en realidad de ese vínculo con Gret Stern que me parece de los más ricos. Ella, bueno, al igual que Gret, judía y a partir, digamos, de esta situación y encontrarse, digamos, estudiando con el mismo fotógrafo, generan un vínculo. La parte interesante, amistoso y fue productivo es Ringel & Pitt, que es el estudio de fotografía que abren juntas en Berlín en 1930. Ringel y Pitt eran los apodos de infancia de Gret, era Ringel y Ellen, era Pitt. Juntas establecieron un estudio de fotografía en 1930, ambas estaban interesadas en la fotografía y la publicidad, campos claramente nominados por los hombres. Sin embargo, esta fue la primera generación femenina en Alemania que podía, decían ellas, mudarse a la ciudad, vivir sola y no ser considerada prostituta. Aquí fue el surgimiento de esta mujer nueva, vivían una era de avance y su paso por la Bauhaus también marcó mucho la manera en la que van a producir este tipo de fotografía publicitaria. Hay un documental súper bello que las encuentra ella muchos años después, ya más viejitas, compartiendo, recorriendo, digamos, esos caminos que se puede encontrar en la web. Esta vez no traje código QR. A principios de la década del 30, la publicidad moderna estaba comenzando y dejaba un amplio espacio para la exploración creativa. Ringel & Pitt, el trabajo publicitario representó un alejamiento del estilo actual al combinar objetos, maniquíes, figuras recortadas de una manera caprichosa. Stern y Auerbach también fueron influenciadas por el intenso ambiente creativo que prevalecía en Berlín en ese momento. Su trabajo exploró una forma de retratar a la mujer en línea con la imagen de esta mujer que estaba surgiendo. esta es otra de las imágenes bastante conocidas de las generadas por ellas. Por ejemplo, en este anuncio de Dents, un fabricante de guantes de cuero, es muy llamativo la forma de construcción, las estrategias que ellas utilizan. O, como es en estos casos, que es gracioso escucharla a ella en ese documental hablar, dice, ¿será que tenía ahí como una beta para explorar como la sexualidad? Y, bueno, esta imagen es para la época, estamos hablando de 1930, es controversial pensarla en términos de publicitarios, ¿no? Ellas hicieron, obviamente, reconocidas por esta impronta. También por ser estas mujeres poco convencionales, ¿no? Trabajando juntas, dos mujeres en un ámbito como el publicitario. En una exposición en Bruselas, ganaron el primer premio por un anuncio de una loción para el cabello. Utilizaron modelos de espaldas a la cámara, algo bastante inusual para la época. Ella decía esto, acá la tenía, dice, quizá tenía una beta pornográfica en mí, decía Auerbach, que exploraba a través de eso. Y, bueno, voy a cerrar con Greta Stern, porque, además, ella me va a permitir volver acá, a la Argentina. Ella va a iniciar su carrera en la vanguardia europea a finales de la década del 20. produce gran parte, o la mayor parte de su obra la va a producir en la Argentina, donde va a traer toda esta influencia, todo este estilo nuevo. Y podría mostrar muchísimo trabajo, pero el que me interesaba, ya que la idea era hablar un poco de esta fotografía vanguardista, es su participación en la revista Idilio. El psicoanálisis te ayudará. En 1948, a ella le ofrecen, esto que podemos pensar bastante inusual, tener que ilustrar una columna sobre la interpretación de los sueños en este semanario que era muy popular en la época, y era así, el título, el psicoanálisis te ayudará. Fue una respuesta a los sueños enviados por las lectoras, en su mayoría mujeres de clase trabajadora. Había un, bajo el seudónimo de Richard Rees, que era un, en realidad, un sociólogo, chino-germani, muy bien, ahí nos apunta su, quien luego se convierte un profesor en la Universidad de Harvard. Y, bueno, después voy a ver si puedo pasar, porque hay un, hay una página súper interesante, que es una web documental, donde hoy podríamos ingresar y ser una de esas lectoras, ¿no?, como llenar una serie de, de, de campos, de datos, y tener esta especie de, de devolución de parte del doctor Rees. Bueno, en estos fotomontajes retrata la opresión y la sumisión de las mujeres en la sociedad argentina con imágenes sarcásticas y surrealistas. Obviamente, el fotomontaje va a ser la, la técnica elegida para poder combinar y crear estos mundos oníricos. y, por supuesto, el fotomontaje fue la forma ideal para, para Gret de expresar sus ideas sobre los valores dominantes. Miles de mujeres compartir, argentinas, compartieron sus sueños para ser interpretados psicoanalíticamente. Ya hablábamos. Nunca nadie supo la veracidad de las historias, tampoco si estas mujeres lograron superarse a sí mismas. Pero bueno, nos quedan las bellísimas imágenes de Gret que además también, complicado nuevamente por cuestiones de autoría, derechos, lo que tenemos son las reproducciones de las revistas de las impresiones de la época. Bueno, la sección invitaba a eso, a que enviaran por correo, tenían un cuestionario que preguntaba sobre la infancia, la vida amorosa, las fantasías y que relataran el sueño más recurrente o enigmático que quisieran que se analizara. ¿No? Un poco lo que esta web o este documental web ahora propone hacer en la actualidad. El doctor Rez entonces hacía una interpretación, exponía un breve resumen y Gret era la que iba a ilustrar no todo, sino alguno de ellos. Todas las fotografías las hacía ella en su casa de Ramos Mejía con vestuario y la escenografía que contaba en su casa. y el trabajo se complementa con el archivo, digamos, también de su expareja, del fotógrafo Horacio Coppola, porque ella va a necesitar otras fotografías para copiar y hacer estos montajes. De hecho, hay algunos análisis donde se ve que una misma fotografía es recortada y utilizada para más de una interpretación de uno de los sueños. Y las modelos eran su círculo cercano, o sea, no eran más que familiares, amigos, vecinos, la hija de Coppola, bueno, cercanos. Y acá, esto sí lo saqué de esta página que les digo, de este web documental que hermosamente cuenta todo este proyecto. el 24 de julio de 1951 se publica el último fotomontaje. Un supuesto convenio entre la editorial Abril y Stern incluía la sesión de los originales, por lo que Stern solo conserva algunos materiales. En 1965 se deja de publicar la revista y en 1967 Grett intenta recuperar los originales para exponerlos, pero ya no están en la redacción. De las 140 entregas que incluían los fotomontajes, Editorial Abril no conserva ni los negativos originales ni sus reproducciones. En el archivo personal de la fotógrafa van a quedar unos 46 negativos y 29 imágenes ya impresas y recortadas de la revista. Nada más. La única posibilidad de acceder a la totalidad de la obra es a través de la colección de las publicaciones de la revista Idilio en la Biblioteca Nacional Argentina. Y aún así hay algunos números que están faltantes, con lo cual tampoco tenemos acceso a la totalidad. La serie de los fotomontajes de Grett para Idilio es la primera obra fotográfica argentina que aborda el tema de la opresión y la manipulación de la mujer en la sociedad de la época. Y bueno, para terminar, ahí, ponerlas a todas un poco, o a la selección que yo les traje para compartir en primera plana. Estas mujeres son solo algunas de las fotógrafas que realizaron sus prácticas en el período de vanguardias. En un ejercicio que implicó una doble dificultad en términos de lograr visibilidad. En tanto, fotógrafas, ya que es una disciplina que sigue estando infravalorada en el contexto de las vanguardias históricas en relación con las artes plásticas. y en tanto, mujeres que aún encarnando el rol de esta mujer nueva sufrieron la incomodidad de los círculos de artistas varones. Algunos que, siendo sus compañeros, ejercieron estos mecanismos de dominación androcénticos, limitando la circulación y difusión de sus obras o cancelando su autoría. Me agarró la nostalgia y quería recuperar a Griselda Pollock en su libro Visión y Diferencia que se pregunta cómo pueden hablar representar las mujeres dentro de una cultura que define lo femenino como un otro silenciado. Y también nos recuerda que la historia del arte no es meramente indiferente a las mujeres. Es un discurso centrado en lo masculino que colabora en la construcción social de la diferencia sexual. Tal vez, y con esto me gustaría cerrar, tal vez los ejemplos de colaboración entre Gret y Ellen o de relación y reconocimiento mutro entre Lucía y Florence, nos ofrecen claves para pensar en la sororidad entre artistas y actoras del arte como una respuesta posible a la histórica exclusión que aún un siglo después seguimos observando en nuestra contemporaneidad. Muchas gracias. 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 ¿Cómo podemos hablar de esta complicidad entre mujeres con las retratadas? Porque Giselle retrata a Simón de Duarte, a Frida Kahlo, nuestra. Exactamente. las fotos del conversatorio son de... ¿Podríamos hablar de complicidad? Yo pienso... Sí, yo por eso usé esa palabra. Creo que hay algo de complicidad, pero me parece que estas fotógrafas tienen como muy presente el poder de la imagen fotográfica por sobre otro tipo de imágenes, ¿no? Digo, como una... la fotografía, el retrato, ¿no? como recurso que da identidad, que construye. Y yo lo que iba viendo era como esta... como una especie de validación, ¿no? mutua. Ir como registrando el trabajo de la otra. Digo, cuando fotografiaban a las mujeres que estudiaban en la Bauhaus. Pero mismo este retrato, que no es cualquier tipo de retrato. Por ejemplo, el que estamos viendo acá, de Florence Henry, es un retrato que es muy particular por el tipo de encuadre para la época, ¿no? Claro. Fíjense que hoy está recortado, parece como si estuviese reencuadrado. Sí. Pero está hablando, o sea, está utilizando los elementos fotográficos para hablar de una manera muy particular de su compañera. No es cualquier artista. Es un artista de vanguardia. Es un artista que está en el presente, está hoy. Por eso creo que son como estas complicidades o estas idas y vueltas o estos trabajos colaborativos, de alguna manera son estrategias para validarse y ubicarse dentro del campo artístico que, bueno, si no se validaban entre ellas, era como un poco más complejo, ¿no? Esperar que la validación, digo, de estos, como decía yo en un momento, de estos ilustres o de los fotógrafos o del mundo, digamos, del arte institucionalizado, ¿no? Que sabemos que tiene toda esta estructura machista y patriarcal. ¿Vos qué opinás? Yo estoy trabajando justamente esta idea de sororidad, que además la palabra sororidad es una palabra que se comenzó a utilizar últimamente y está ligada justamente a la fraternidad que excluye a las mujeres porque fratern es hermano, sor es hermana. Entonces, no es casual que este concepto de sororidad podría conectarse, me parece, con la idea de complicidad. Con respecto a Cecilia, yo quería preguntarte cómo considerás que funciona el lenguaje en estas cuatro teóricas que nos hablan de estos aspectos que a veces, desde el campo de la historia, por ejemplo, decir giro lingüístico es, de alguna manera, quitarle densidad a los procesos históricos. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo comenzaría para responder una pregunta compleja. Pensando en el concepto de performatividad de Judith Butler. Es un concepto extraído de la lingüística y tiene que ver, vamos a hacerlo fácil, de aquellos verbos que al mismo tiempo son acción. Digamos, el primer acto performativo, podemos decir, de la cultura occidental y cristiana, es la creación de Dios del mundo. Es decir, y hágase la luz y la luz se hizo. Eso es un acto performativo, decir luz y que la luz sea inmediatamente algo existente. Cuando en el Fausto de Goethe, por ejemplo, el doctor Fausto está traduciendo el antiguo testamento que dice, en el comienzo era el lobos, y tiene que traducir la palabra lobos, la traduce como palabra, como pensamiento, y cuando la traduce como acción, aparece Mephistófeles. Eso es un acto performativo. Es decir, la relación, no sé si usar la palabra sustancial, pero es la que me nace, ¿no? Entre la palabra y la cosa, pero no ya como una distancia de que la palabra no es la cosa, que esa sería también una postura de Foucault, sino que la palabra contribuye a hacer a la cosa, no es la cosa, por supuesto. Tampoco la bautiza, sino que cuando Judith Butler habla del acto performativo, justamente después se va traduciendo metonímicamente a otras instancias, porque aparece la intervención también como un acto performativo. Para mí la deconstrucción ya es un acto performativo, para mí el lenguaje inclusivo ya es un acto performativo. ¿Qué quiere decir? Intervenir a partir del lenguaje en lo real para cambiar lo real, porque lo real, a lo que no tenemos acceso, por supuesto, pero que tiene que ver con lo simbólico y que también tiene que ver con lo imaginario, son todas estructuras que dependen del lenguaje. Entonces, el lenguaje es un lenguaje patriarcal, pero no solamente por el todos y todas, sino que es lo que se hace. Incluso la Real Academia Española es una institución patriarcal. Entonces, precisamente cuando hablamos de cultura patriarcal, no hablamos necesariamente de los varones, hablamos del empoderamiento, incluso en la actualidad hasta del capitalismo, como dice Nancy Fraser y ellas, de seguir manteniendo un status quo que es necesario hoy para la producción económica. Entonces, el lenguaje tiene que ver con todo eso. Entonces, cuando te dicen, no, no cambian nada. Bueno, si no cambiaran nada, ¿por qué se preocupan tanto? Acá estoy pensando en el lenguaje inclusivo. Que más allá de que me guste, no me guste, voy a la cuestión de cuánto el lenguaje afecta. Y afecta en un sentido de lesiano, ¿no? Es decir, toca y cambia, genera otro tipo de imaginario. El simbólico genera un imaginario y el imaginario funciona, por decir, funciona, afecta a lo real. No soy la cañana en este sentido, pero a mí me sirve muchísimo para pensar esa tríada de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Entonces, si el lenguaje es lo simbólico, la forma de simbolizar tiene que ver con la forma de pensar, la forma de pensar tiene que ver con la forma de sentir, la forma de sentir tiene que ver con la forma de actuar y la forma de actuar es como construimos el mundo y las subjetividades. Entonces, de eso están hablando todas ellas. Eso más o menos es como lo explicaría. Se puede decir más cosas, pero bueno, por ahí va. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El público presente le publiqué. Le publiqué. Le venimos en francés. Bueno, entonces, si no tenemos más comentarios que hacer, tenemos para seguir pensando porque nos dejaron picando muchas cosas, las cuales agradecemos, Cecilia. Y por supuesto que los invitamos para el próximo sábado, Latinoamérica, resistencias entrelazadas con la presencia de Sabrina Gil y Soledad Rospuga. Muchísimas gracias y hasta el sábado próximo. Muchas gracias. Gracias.